¿Cómo están amigos? En este video les voy a enseñar a cómo elevar al cuadrado cualquier número de dos dígitos de manera fácil. Vamos a iniciar con el 3. Ok, entonces 3 al cuadrado es igual a 9. Ok, colocamos el 9. Seguimos. Ahora voy a multiplicar 4 por 3 por 2 4 por 3, 12 por 2 24. Ok. Coloco el 4 y llevamos 2. Ahora el 4 4 al cuadrado es igual a 16. 16 más 2 18. Entonces 43 al cuadrado es 1849. Vamos a comprobar 43 por 43 igual 1849. Este es el resultado de elevar un número de dos dígitos elevado al cuadrado. Si les gustó el video suscríbete al canal. 4 6 7 6 8 10